que? mcg look ¡every time! look ey, boy I gotta get my cash yo brand new ho, check out the trash life on whips when I'm livin' so fast ey, siempre estoy pensando en más I did it in desk pago por la puerta de atrás siempre estoy hablando en facts I don't throw wrecks, me invierto, check out his stacks Mi ganga, dure like mob deep, round round, low-kini shooters Khufu got chopsticks, estoy haciendo mi dinero elastic I owe bitches catfish, making a guap like an athlete Estoy haciendo money, me creepa, joven empresario Tengo los contatos haciendo fila, yo estoy haciendo mi propia liga Nadie que me exija, Wuhan, no time for rehab Que los más pegados en el bloque Todo el montaje no hay quien me toque Y ando ready y no me provoque No hay hierba que me coloque Tengo el culo, tremendo el cote Y mi cartera no pierde el tiempo Los más pegados en el bloque Todo el montaje no hay quien me toque Y ando ready y no me provoque No hay hierba que me coloque Tengo el culo, tremendo el cote Y mi cartera no pierde el clavo Empecé de abajo vendiendo en ghetto Ahora hago business, tengo mi imperio Vengo del trap de buscar dinero No quiero un trozo, lo quiero entero Yo me la vivo como yo quiero Si es por más cero, no pongo un pero Mi fono en falla, llama al bombero Sharao pa'l bro y pa'l pistolero Solo cero pa' mi cartera Mi barco en primera El money siempre me espera Quiero venganza mi bandera Negro como pantera Negros como pantera 21 la nueva era Los más pegados en el bloque Todo el montaje no hay quien me toque Y ando ready y no me provoque No hay hierba que me coloque Tengo el culo, tremendo el cote Y mi cartera no pierde el tiempo Los más pegados en el bloque Estoy montado y no hay quien me toque Y ando ready y no me provoque No hay hierba que me coloque Tengo el culo, tremendo el cote Tengo el cartera no pierde el tiempo Los Hookos Yeah, yeah Mitchell Tengo, tengo, tengo No hay hierba que me toque P El Cuatro ¡Suscríbete al canal!